Este premio es justamente de todos ustedes los gustadores del proceso latino y es un premio muy especial, es una obra del escultor, es un arquitecto, el gran arquitecto, Gustavo Villari, y es, a mi me encantó la obra, es algo que te comentes un poquito significado también, de esta obra. Voy a tapar el nombre. Primero, no sé que está significado, es el posicionamiento de la gente que está en mi apartamento. Me escucho. Bueno, este premio no estaba anunciado, es un premio de sorpresa. ¿Por qué decidimos darlo? Decidimos los fundadores en unanimidad elegir una película que mantuviera el legado de Sombras en la Noche. Acuérdense de que en efectiva, si yo le voy a ver la página sobre la fanpage Sombras en la Noche, tenía que ser el tema sobre el folclore y la iglesia populares y mantener, nosotros esperábamos películas, que honraran y mantuvieran el legado de Sombras. Y entonces, por unanimidad, elegimos una película. Esta escultura del escultor Justo Guayari representa, se llama vuelo, y representa el vuelo creativo, la libertad de los creadores. Son espíritus en libertad. Y el premio Espíritu de las Obras de los fundadores del Proceso Latino va para... Ocambe de Manfrán. Aplausos Aplausos grame a Aplausos Aplausos Gracias a todas las personas que me apoyaron, a mi familia que está allá, a mis primas Liz y a los que se enfrentaron para actuar, a mi hermanito. Muy buenas actrices. A mis personas romperas que también se merecen. A mi papá también que estuvo actuando y a todos los que nos apoyaron. Aunque gracias a todos ellos, esto es posible. Para seguir, ¿verdad? Gracias.